Ahorita la mayor parte de las escuelas con el programa de excelencia se ha equipado con alternativas, energía alternativa con la solar, la mayor parte, nos caería unos poquitos de escuelas que no tengan alguna energía, pero eso estamos viendo para que todas las escuelas tengan condiciones para que trabajen esas maquinitas que les van a dar las tablets de los de quinto año, estamos trabajando en eso, pero la mayor parte ya está en condiciones de donde sacar energía para funcionar, como de todas las escuelas nos estarían faltando unos 10%, para la región indígena son cerca de 200 comunidades. En internet ahorita ya ve que hay un programa federal, hasta ahorita no ha llegado ninguna comunidad de la región indígena, ese programa, lo hemos platicado con el secretario para que nos ayude qué está pasando por la región indígena, si va a ser o si está contemplado para que llegue ese programa, pero hasta ahorita no ha llegado ninguna comunidad. Hay algunas escuelas que con otros programas sí tenían unos, pero son poquitos, son como un 10% que tienen acceso a internet, pero estamos esperando el programa, ojalá que llegue para todas las escuelas. Que todo es educativo y que sirverá para mejorar el aprendizaje más rápido y para conocer primero, porque muchos niños no conocen lo que es esos aparatos que en aquellas partes nunca han llegado ni han conocido, apenas van a conocer. Creo que ese va a ser de mucha ayuda. Eso van a capacitar los que van a atender los grupos de ese grado, los últimos dos días del ciclo escolar los van a capacitar. ¡Gracias!